Continuamos con un segundo ejemplo de ecuación diferencial mediante el método de separación de variables Ahora tenemos dy dx más 2xy cuadrado igual a 0 Solución Bien, primeramente este término lo vamos a pasar del otro lado de mi igualdad quedándonos que dy entre dx es igual a menos 2xy al cuadrado Como estaba sumando pasaría a restar Luego este diferencial de x que está dividiendo lo paso a multiplicar al otro lado quedándonos que dy va a ser igual a menos 2xy cuadrado por el diferencial de x Bien, vemos que por acá tenemos esta expresión multiplicada por el diferencial de x Entonces este y cuadrado que está multiplicando pasaría a dividir quedándonos dy entre y al cuadrado igual a menos 2x por el diferencial de x Y por acá hemos separado variables Ahora lo que nos toca es aplicar la integral en cada uno de los términos de mi ecuación Tenemos entonces que la integral de dy entre y al cuadrado es igual a menos 2 por la integral de x por dx Por acá este y cuadrado puede pasar a multiplicar al diferencial de y en el numerador cambiándole el signo al exponente de la siguiente manera La integral de y a la menos 2 por dy es igual a menos 2 por la integral de x en dx La integral de y a la menos 2 es y a la menos 1 entre menos 1 Igual a menos 2 por la integral de x que es x al cuadrado sobre 2 más una constante de integración c sub 1 Por acá podemos simplificar sacando mitad cada uno de los dos Y nos queda menos y a la menos 1 igual a menos x al cuadrado más c sub 1 Podemos multiplicar por menos 1 cada uno de los términos de mi igualdad Quedándonos que y a la menos 1 es igual a x al cuadrado menos c sub 1 ¿Qué tal si hacemos menos c sub 1 igual a c grande? Entonces tenemos que y a la menos 1 es igual a x al cuadrado más c Y por acá le hemos dado solución a nuestra ecuación diferencial propuesta mediante el método de separación de variables Y a la menos 1 es igual a x al cuadrado más cúbola 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 más cúb